Ahora vamos a verificar los cambios que se han realizado en la base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos llamada librería. Y en el diseñador podemos ver cada una de las tablas, pero algo extraño está pasando por acá, ya que no se pueden visualizar las relaciones que existen entre dichas tablas. Bien, pero eso podemos resolverlo. Y utilizaremos un software que se llama DataGrip, que es de JetBrains, y podemos utilizar en versión de evaluación para trabajar con base de datos. Y si cuentas con una cuenta educativa de correo electrónico, pues incluso te dan un tiempo de uso gratis. Entonces voy a proceder a descargar esta herramienta. Si no quieres descargarla, no pasa nada. Pero esto es para efectos de visualización de los datos en los diagramas de base de datos. Bien, esperaré a que comience la descarga, y después comenzaremos a instalarlo y a mostrar su funcionamiento. Vamos a descargarlo. Y continuamos en cuanto finalice esta descarga. En este momento el software se ha descargado. Vamos a proceder a instalarlo. Y comentaba que podemos usarlo en versión de evaluación, por si no cuentas con los datos de acceso. Vamos a darle clic en siguiente. Y continuamos con la instalación. Una vez que finaliza la instalación del software, vamos a proceder a iniciarlo. Y si no arranca el software, pues vamos a buscarlo dentro de nuestro menú de aplicaciones. Vamos a aceptar los términos y condiciones de la licencia. Después, clic en continuar. Aquí ya es opcional si quieres enviar datos anónimos, y si no, pues no hay problema. Y entonces vamos a proceder a utilizar DataGrip. Creamos un nuevo proyecto. Le vamos a poner el mismo nombre que nuestra aplicación. Vamos a realizar una nueva conexión, dando clic en DataSource, MySQL, muy posiblemente lo encuentres aquí abajo. Después vamos a descargar los drivers para que funcione dicha conexión. Colocamos nuestro nombre de usuario, el que definimos hace algunos videos. Después la contraseña. Vamos a darle en Testar Conexión. Y si la conexión es correcta, entonces le damos clic en OK. Y podemos ver ya las bases de datos que se encuentran en el servidor de base de datos MySQL. Vamos a elegir la base de datos de nuestro proyecto que se llama Librería. Podemos ver que tiene un total de cinco tablas. Vamos a darle clic derecho encima de la base de datos librería. Y después, Diagramas, Mostrar visualización. Y aquí tenemos ya las tablas correspondientes a nuestra base de datos. Cabe aclarar que este software es opcional. No es necesario que lo instales, ya que toda la parte de la programación la estaremos haciendo en el editor de código. Y con PHP MyAdmin estaremos visualizando los datos que se vayan almacenando. Hasta aquí este video. Hasta aquí este video.